¿Qué ha ido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Estoy muy emocionado de traerles este video. Ya teníamos rato de no subir una canción que estuviera un poquito más complicada de las anteriores. Así es que no se me vayan a desesperar. Yo sé que ustedes van a poder sacar esta canción. Nada más dedíquenle un poquito más. Esta canción, como ya vieron por el título, es la de Palomo, No me conoces aún. Una excelente canción, una de mis favoritas y una de sus favoritas también, porque muchos y muchos de ustedes durante todo este tiempo me han estado solicitando que suba esta canción, que suba este tutorial. Les voy a ser bien honestos. La verdad no me había animado porque, pues, escuchaba muy apantallante, se escuchaba que estaba muy complicada. Sin embargo, pensé que hoy era el día de tratar de sacar esta canción y afortunadamente salió y ya la traemos aquí para ustedes. La vamos a estar tocando en un acordeón de mi en tono de sí. Si tú la quieres tocar en algún otro acordeón, puedes tocarla en el acordeón de fa en tono de do. Y en el de sol, en re. Y bueno, amigo o amiga, si tú te quieres aprender esta canción, si te llega a servir de algo este video, pues te encargo que los apoyes con un pulgar arriba. Nos ayuda bastante. Y bueno, pues empecemos con el tutorial y espero que les sirva. Muy bien, vas a empezar, ya como te mencioné, con clarinete y vas a hacer esto de aquí. Y lo vamos a volver a marcar este, pero para acompañar esto. Una vez más. Lo vas a cambiar al dedo 2 y 4. Ok, una vez más. Cambiamos de dedos. Volvemos a marcar este, esta posición. Y luego con el dedo 1 vamos a estar tocando de acá. Y terminamos aquí. Una vez más. Cambiamos de dedos. Ok. Después continuamos con esto. Una escalita. Y vamos a marcar este. Estos dos. Y con este te apoyas. Ok. Una vez más. Perdón. Ok. Entonces vamos a hacer todo seguido. Y seguimos. Y continuamos. Te vas a volver a apoyar aquí con este. Vas a caer aquí. Otra vez. Otra vez la apoyatura. Otra vez la apoyatura. Ok. Entonces es así. Una vez más. Y aquí vas a marcar este. Y aquí vas a marcar este. Y aquí vas a marcar este. y lo vas a hacer este vas a empezar con este o también lo puedes empezar de una vez con este pero según yo el original empieza en este y luego ya nada más vas a agregar este es este botón pero lo puedes empezar de una vez con este para que no te haya estado lo puedes hacer creo que lo hace tres veces o cuatro, ahí ya nada más revisa bien y te quedas marcando este ok, vamos a hacerlo una última vez cambiamos de dedos y lo vamos a hacer aquí ok ok y eso es resbalas el dedo en este dedo y trate de terminar arriba para que así puedas hacer el siguiente arreglo ok vas a empezar aquí y acá si terminamos entonces es así cuando vengas de regreso por así decirlo trata de marcarlo de esta forma ok y en estas escalitas solamente son estos botones yo lo hago con solamente este dedo si te fijas es este aquí ya cambio y es y abrimos aquí y acá y este y el de aquí ok una vez más ok entonces vamos a hacerlo entonces vamos a hacerlo una última vez de espacio para que veas como es cambiamos dedos acuérdate lo hacemos una vez caemos otra vez aquí y ya lo hacemos dos veces y ya lo hacemos dos veces muchas gracias muchas gracias amigo o amiga por haber visto este video por haber visto este video como siempre les digo en cada video si les sirve de algo por favor denle like si no lo han hecho los invito y las invito a que se suscriban a este canal dándole click a este botón que estoy apareciendo aquí esto es para que youtube les avise cuando suban nuevos videos y así no se van a perder ninguno también les encargo que visiten mis páginas de internet www.romastv.com y acordeonfacil.com si tienen dudas búsquenme en mis redes sociales en facebook estoy como Roma3s en twitter estoy como Acordeón Roma y en instagram estoy como Roma3s también tengo un acordeón a la venta por si les interesa es un acordeón Gavanelli de dos tonos en mi y so eso sería todo por este video espero que les haya servido de algo y nos vemos hasta la próxima bye chau